Si usted quiere comprar una casa en la Florida, llame a Sergio Guarujo. Para usted comprar una casa financiada, lo primero que necesita es para comprar una casa es en dinero. O sea, mucha gente quiere buscar casas sin dinero. No se puede comprar una casa sin dinero. Primero hay que conseguir el préstamo, tener la plata y él puede buscar la casa. No al revés, al revés no se puede hacer. Si usted quiere comprar casa, hay tres formas de comprar casa. Con un crédito, con un banco, con un crédito, con un prestamista privado o casa. No existe otra forma de comprar una casa. Con un crédito, con un banco. Necesita ser ciudadano, necesita ser residente o quien quiera venirse a vivir en la Florida. Necesita haber declarado un taso en los últimos años. Necesita tener un trabajo estable y necesita tener un puntaje de crédito mayor de 610. Esas son las condiciones para conseguir un préstamo con un banco y la Florida. ¿Y qué papeles le va a pedir el banco? El banco le pide las dos últimos tasas de los dos últimos años. El banco, mínimo, necesita haber declarado más de 20, 25, 30 mil dólares. Si no declaró eso, usted puede juntar a otra persona. O sea, con dos personas que sumen en el grupo familiar de 25, 30, 35 mil dólares. Dos personas que ganan el salario mínimo, que son 12, 15, 18, están casi más de 40 mil dólares. Entonces, con las dos personas, ¿qué más necesita las dos últimas cuentas bancarias de los dos últimos meses? Donde muestra, si usted dice que se gane, se gana, no sé, 1.500 al mes. Entonces, ahí debe mostrar los ingresos que se gana. ¿Qué más necesita? Necesita también mostrar un balance, pero un balance lo puede hacer con un contador. O mostrar los ingresos que tiene, los ingresos que tiene. También necesita una fotocopia de licencia de conducir o una fotocopia del Seguro Social y, de embargo, un papel donde usted autoriza para poder recorrer el crédito. Eso es lo que necesita para un préstamo bancario. Este préstamo puede demorar 15 a 20 días. El banco queda, el banco da un preapro. Con ese preapro, de acuerdo a sus ingresos, el banco dice, bueno, yo le presto 150, le presto 180, le presto 200. Entonces, con ese papelito ya vamos a buscar la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos. Después de eso, ¿qué se hace? Se hace una oferta. Vemos las casas, si le gusta una casa, se hace una oferta. ¿Qué sigue? Si la persona que vende la casa acepta la oferta, hay que dar una plata de aras o hay que dar un dinero para poder arrancar el negocio. O sea, en el momento que usted da ese dinero, que puede ser mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, En el momento que usted da el dinero, arranca el negocio. Hasta ahora usted no tiene sino firmado que se entre el comprador y el vendedor. En el momento que se da el dinero de anticipo, arranca el negocio. Más o menos en 30 días se termina el negocio. Después que sigue, después de que ya firmó el comprador, después de que ya firmó el vendedor, Después que en la compañía de títulos se depositó el dinero de arras o de que usted acepta Y que usted está poniendo un dinero para poder arrancar el negocio, Tiene 10 días para hacer una inspección a la casa. Se hace una inspección a la casa y la casa se ve que si tiene algún daño, Se le comunica al vendedor qué daños tiene para que el vendedor lo repare. Después que sigue, se hace una precia de la casa. O sea, el banco hace una precia. Si está comprando una casa en 180, el banco tiene que decir que si valen esos 180, Vamos a poder prestar el 180. Normalmente con FHA la persona tiene que poner el 3,5%. O sea, si una casa de 200, tendría que poner casi 7,8 mil pesos. Una casa de 6 mil, tendría que poner 3,500 dólares. Más o más, por ahí 500, 600 de la precia y de la inspección y de los seguros y de los taxas. Más o menos todo este proceso demora 30 días. A los 30 días ya se hace el cierre y ya la casa es suya. Usted queda pagando una cuota muy bajita durante 30 años. Usted tiene que vivir la casa mínimo un año. Y bueno, le sigue que viva la casa menos un año en esa casa. Otra forma de comprar es con un prestamista local. Con un prestamista local le exige el 30 o el 40% del valor de la casa. Una casa de 100, usted tiene que poner 30 mil o 40 mil dólares. Para poder trabajar con un prestamista local. Casas de venta. Desde 200 mil dólares. En unidad cerrada. Con canchas de gol, con piscina, con sauna, con turco, con todas las infraestructuras. Casi que tiene lagos. Tiene todos los servicios de la unidad cerrada. Estas casas se consiguen de 200 mil hacia adelante. Es en unidad cerrada o en condominio, en reparto, como le dicen. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Estas casas son financiadas por el dueño, financiadas por un banco o financiadas por un prestamista privado. Si usted quiere comprar una casa, llámenos y nosotros le ayudamos a conseguir toda la información para la compra de la casa. O sea, primero, antes de comprar una casa, lo que usted tiene que hacer es conseguir el préstamo. Primero, primero es el préstamo y después la casa, no al revés. Buscar casas sin dinero. Pero es lo más importante, empezar a conseguir toda la información para darse las manos para poder conseguir el préstamo para un banco. Estos préstamos son fríos a 30 años, con un interés muy bajito. Este es el interés más bajito en toda la historia de Estados Unidos. Nunca se ha visto un interés tan bajito. Dice que dentro de unos dos meses los intereses los van a subir. Por eso es mejor comprar casas ahora, porque los intereses nunca en 100 años habían estado tan bajitos en Estados Unidos. Usted por 100 mil que va pagando casi 400, 500 dólares por 200 mil que va pagando como 1.000 dólares. Más tasa insegura, que eso puede ser 200, 200 dólares más. Por eso comprar en la Florida es muy barato, porque las casas están muy baratas, los intereses están muy baratos. Aquí se consiguen casas en el Sahuel de la Florida de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.600 pies cuadrados, con planta de tratamiento del agua propia. No tiene que pagar agua propia en una unidad que no es unidad cerrada, sino que es abierta. Donde usted puede hacer una piscina. Este es el momento de mejor inversión para su familia, para sus hijos, de comprar una casa. Usted queda pagando lo mismo por el morgue, o menos por el... Usted paga menos por el morgue que por un arrendamiento. Por eso en este momento es mejor comprar que rentar. Bueno, eso es el arrendamiento. El arrendamiento cada año le sube un 10 o un 15 por ciento. El morgue nunca le va a subir. O sea, usted dentro de 10 o 20 años, 600 pesos por 100 mil o 1.200 por 200 mil. No, esa casa se puede rentar por 4 mil o 5 mil dólares. Está triplicada, cuantiplicada el arrendamiento. Fuera de eso, las casas se están valorizando. Usted compra una casa por 200 mil y al año esa casa ya tiene casi un 20 por ciento más. O sea, es casi 40 mil dólares más de valorización. Usted, fuera de que usted vive en la casa, fuera de que se gane la valorización, fuera de que el morgue fijo nunca cambiará con el tiempo, no hay forma de que usted pierda en una casa. Decídese, llame a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17, y compre la casa de su sueño, la casa de su familia, la casa de sus hijos. Nosotros le llevamos a conseguir el préstamo. Nosotros, si usted nos registra toda la información. Por eso, si usted tiene un buen crédito, si usted vive en la Florida, si usted se gana más de 12 mil dólares o 14 mil dólares al año, si usted tiene un crédito mayor de 610, 620, si usted quiere comprar una casa, nosotros le llevamos a conseguir el préstamo con un banco. Ahora, no importa el banco, todos los bancos trabajan con el gobierno. Estos préstamos son del gobierno, estos préstamos no son del banco, sino que el gobierno le presta la plata al 0%. El banco le presta el 4, 4,5%. O sea, toda la plata viene del gobierno. Todos los bancos lo hacen lo mismo. No es que un banco haga más y un trabajador...